Chascarros, hay varios, pero hubo un programa que se pasó. El Pase lo que pase, que nos entregó compañía y entretención. Así que póngase cómodo y ría con estos geniales momentos. Ok, eso no está. Salúdenos, por favor. Aquí estamos adentro. Gracias. Nos pescó N. Nos pescó N. No le deseo mal. Nombre, nombre del panelista y amigo, amigo, que nos acompaña todos los viernes en el Espacio de Animales. Estuvo con un pingüino el viernes pasado. Empieza con algo, no puedo cortar. ¿Y usted viene con qué viene? Mañana viene. Viene mañana el fregúrgarte. Viene mañana el fregúrgarte. Viene mañana el fregúrgarte. Dos caballos. ¿Cómo se llama, Pati? ¿Pati, cómo se llama? No se acuerda. Es que uno agradece la naturalidad y espontaneidad de sus conductores. Y tú lo veías en una playa en Argentina, en Brasil, y andan de zunga. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú? Yo no puedo usar zunga. ¿Por qué? Por una cosa de talla. Pero ahí te iré el payaso. Y lo pone... Siempre con sus veltas en el bolsillo. Y lo pone de mano. Y lo pone de cama. Y lo pone ahí. Ok, Felipe, gracias. Lo pone de mano. Vamos a decirle que esta semana que recién comienza el video muy entretenido. Mañana, por ejemplo, va a estar Carlos Quinto con todas sus historias, con nosotros. Él es... Él es... Él es... ¡Ay! ¡Ay! Pero por favor, casi se me cae, niña. De aquí entonces, te va a ir muy bien, Angelita. Mira. ¿Qué era? Esta es tu primera carpa, Angelita. Mira qué suerte ya. Estas son tapas, estas son tapas. Hay que poner las tapas, Karen. Hay un enchufe por ahí. Me ofrezco 150 mil abajo. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, me quemé! ¡Ay, me quemé! ¡Ay, me quemé con la ampolleta! ¡Esto me está molestando! Salimos a comer anoche. Se comió hasta el garzón. ¡Oh! Se comió hasta el garzón. Pero si había algo que nos hacía reír, eran los llamados telefónicos. Las personas por concursar eran capaces de todo. Aunque otras no creían mucho. ¿De quién hablo? Con la Juana. ¿Con quién, hijo? Con la Juana. ¿Con la Juana ahora, pues, Juana? ¿Cómo estás, Juana? Juanita, ¿sabes? Ah, ustedes eran, pues. Felipe y la Karen del programa Pase lo que pase. Ah. Para el concurso Santo Ladrón. Ah, ya. Te vamos a hacer la pregunta. Atención, Juanita. Ya, chao nomás. Chao nomás. ¿Crees que no sé quiénes son? ¿Cómo? El Víctor con la de Diana. El Víctor con la de Diana. ¡No! Juanita, ¿tienes el televisor prendido? Ah, la Vero es la Vero. Ah, es la Vero. Juanita, no es la Vero. Es Lugo. Prende el televisor porque te estamos llamando de pase lo que pase. Juanita. ¿Eh? ¿Quién soy yo? La Vero. No. ¿Y yo, Juanita, quién soy yo? Eh, es Lugo. Eh, Juanita, ¿tú llamaste al concurso Santo Ladrón del pase lo que pase TVN o no? No. No llamaste tú. ¿Habrá llamado algún familiar que vive contigo? No. No. Bueno, Juanita. Bueno. Un beso. Chao. Ya, chao, nomás. ¿Qué se celebra el primero o el uno de enero? El día del trabajo. Decime, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Vicky. Vicky. Recio. Vicky. ¿Están llamando a la V? ¿Llamaron para acá? Ah, todos están moviendo en la V. Están moviendo en la V. Están moviendo en la V. Si no hemos olvidado el programa, tampoco a sus noteros. Entre otras cosas, mire por qué. Voy con Germán, que tiene un tremendo invitado. Germán. Muchas gracias, Margot. Muchas gracias, Margot. Muchas gracias. ¿Cómo? Margot. ¿Cómo, Margot? No, 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 no. No, 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 no. Cuando él tenía dos años, ya sabía leer y escribir. Entró al Instituto de Superdotados. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, caballero? Sí. ¿Se acuerda de los sketch? ¿Esos chistes que ellos actuaban? Serán graciosos. Recuerda estos chascarros. No, no, no. No, 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 no. ¡No me dejo ni un besito más que sea! ¡Ay, Dios mío! ¡Páseme su anillo! ¡Tanta, tanta versatilidad! Nos hacían reír con lo que fuera Y siempre recordaremos este programa con una sonrisa